El chilate es una bebida tradicional muy presente en las comunidades amusgas, mixtecas, trapanecas y afromexicanas del estado de Guerrero. Es originaria de la región de la Costa Chica, sin embargo, poco a poco las chilateras y chilateros han emigrado a todas las regiones del estado, conquistando los más exigentes paladares guerrerenses. Y Petatlán no es la excepción, ya que en el centro de la ciudad, a unos pasos del templo del Padre Jesús, podemos encontrar todos los días a Élida Chávez, chilatera de tercera generación, que nos cuenta su historia. Bueno, el chilate mi mamá lo vendía desde 1990, yo tengo apenas 4 meses. ¿De qué es el chilate? El chilate se prepara de cacao, arroz, canela, lo endulzamos con piloncilla y azúcar. Se vende muy bien, me pongo aquí desde las 11 de la mañana y a las 12 de la tarde pues ya, se termina. ¿Punto a la iglesia, verdad? Sí, aquí junto a la iglesia, al sitio de taxis y de las combis. Sí, acaba de irlo. Todos los días se termina. ¿A cómo da? Tengo vasos de medio litro en 20, de un litro en 40 y tenemos vasitos de 15. ¿Qué define un chilate? El sabor, el espesor y pues que esté bien espumoso. ¿Lo puedo enseñar cómo está el chilate? Claro que sí. Si no tiene espuma no es chilate, ¿verdad? Que tenga su espuma, que se acoge. Esto quiere decir que es un buen chilate. Aparte pues que esté espesito. ¿Su mamá dónde ha perdido ese chilate? Mi mamá en Ayutla. Ayutla. En Ayutla de los Libres. La enseñó a hacer su suegra, o sea mi abuela. Ok. Y pues desde 1990 ella prepara esta medida. Y ahí nos mantuvo varios años. ¿Y ahora usted se encarga de la tradición? Sí, ahora me cargo yo de eso. ¿Chilatera de tercera generación? Ajá, tercera generación exactamente. ¿Cómo le va con esta cuarentena? ¿Cómo le fue la vida a el chilate? Pues la verdad le voy a decir que para mí no hubo cuarentena porque se vendía muy bien. ¿Qué espera para este año que viene, este año nuevo? Bueno, pues espero que se expanda el negocio. Espero tener más sucursales. Pues he perdido unas dos más aquí en Petatlán y quiero estar también en Siguataneo. El espectador no debe dejarse engañar, ya que como bien nos dice Elida, la chilatera petatleca, si no es espumoso, no es chilate. Si visita el templo del Papachuy, no olvide pasar a saborear un frío y delicioso chilate, ya que estamos seguros le encantará. Informó para CN6 Noticias, recetándome un espumoso de alito, Abel Hernández.